Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? Ganó en la Academia, acabó de terminar el partido, le ganó a Aucas. Junto a Argentinos Juniors, son los únicos dos equipos de la Argentina representándonos en la Copa Libertadores de América que tienen puntaje ideal. ¿Por qué tanto nervio, Rashi? ¿Por qué tanto nervio? ¿Por qué esta atmósfera de tensidad constante que hay en la Academia que parece a todo o nada? ¿Este espíritu de mufa de los 90 que parece entrar en algún momento? ¿Este sufrir de más? Creo que estamos en presencia del técnico más bipolar que está hoy por hoy en la Argentina, que es Fernando Gago. Gracias a Gago, Rashi ha mejorado. Gracias a Gago, Rashi ha perdido campeonatos. Gracias a Gago, Rashi ha ganado campeonatos. Y gracias a Gago, está este mal humor constante en los hinchas de Rashi. Lo cierto es que hoy la Academia comenzó muy bien el partido jugando contra el rival más picante que le tocó a los equipos grandes. Es verdad que Argentinos jugó con Corinthians. Pero River y Boca jugaron con equipos de medio pelo para abajo. Boca jugó contra el equipo número 12 de Colombia. Pero hoy Racing, de local, jugó contra el puntero de la liga ecuatoriana, que viene de ser revelación la Copa del Mundo, que tiene jugadores que han jugado el Mundial y que es un equipo sumamente físico que le ha ganado muy bien al Flamengo el partido anterior. Equipo que fue campeón en la última edición de la Copa Libertadores de América. Tuvo un gran primer tiempo la Academia. Con manejo de pelota, con triangulaciones, con muchas llegadas al arco, convirtiendo dos goles y daba la sensación que era la continuación del partido anterior que Racing había ganado muy bien en Chile y que las cosas iban a estar tranquilas. Y realmente Racing tiene un arquero de primera línea, un central como Sigari que para mí revolea demasiado la pelota, que le cuesta salir pero ahora la marca es muy fuerte. Un tipo como Piovi que tiene una pegada excepcional, ha encontrado en Gabriel Rojas refuerzo, una salida importante, Mura por el otro lado a pesar que a mí me gusta Pichud. Pero que hay que entender que en Racing se han caído jugadores como Aníbal Moreno, como Carbonero que era el que le daba cambio de ritmo en el ataque a la Academia, que se han ido jugadores importantes en el semestre y que los que han entrado no han entrado tan bien. Que Paolo Guerrero en modo Copa Libertadores parece rendir siempre y da el salto de calidad que quería el hincha y que quería sobre todo el manager y el cuerpo técnico. Y Racing tiene un plantel como para pelear el campeonato argentino, como también para pelear la Copa Libertadores de América. El tema es que en el campeonato local tuvo dos derrotas consecutivas e independiente que tenían el piso para fusilarlo, le tendió la mano y lo levantó jugando con mucho miedo el superclásico de Avellaneda. Entonces es normal los bullicios, es normal el descontento del hincha de Racing, que a veces lo aplaude a Gabo y a veces lo silba, que planteó un gran primer tiempo e insisto con mucha tenencia de pelota, pero en el segundo tiempo el conjunto ecuatoriano con mucha vemencia fue a buscar y por errores propios, sobre todo de la Academia, llegó a empatarlo 2 a 2 y parecía que esas tardes que tantas veces a principios de la década del 2000 y sobre todo los 90, y me animo a decir los 80, que a Racing lo tirábamos de equipo mufa, que siempre le costaba, que siempre sufría de más, que siempre terminaba perdiendo los partidos de alguna manera, el equipo académico pudo en el final encontrar, tras un gol en contra, la victoria. Parece que el mismo Aucas, con nervios por jugar en la Argentina, por jugar en el estadio Juan Domingo Perón en Avellaneda, no pudo coronar de la mejor manera, y Racing es un equipo que tiene puntaje ideal, que apunta a la Copa Libertadores de América, que parece casi afuera del campeonato argentino, sobre todo por cómo está jugando hoy por hoy el club atlético River Plate, dirigido por Martín de Michelis, y que todas las fichas van a ir a la Copa Libertadores. Dijimos, por consecuencia, lo que vaya pasando en la Liga, y lo que pase en la Copa, algunos equipos se van a definir por la competencia, y otros en otra. Y Racing ha ganado títulos, y los ha peleado, porque a veces River y Boca, sobre todo el River de Gallardo, se metía tanto a pelear la Copa Libertadores, que no daban lugar al campeonato local, y ahora parece que es al revés, el que pelea la Copa, o en principio mejor se planta, en esta competencia, es la Academia, que tuvo un gran primer tiempo, y un segundo tiempo para el olvido, con un Fernando Gago, que casi se boxea, con el técnico rival de Aucas, de Ecuador, que le quiso tocar el hombro, y el técnico, que vamos a fichar el nombre, que no nos acordamos de memoria, César Fuentes, de 50 años, Calentón, le sacó la mano al técnico de Racing, y casi, Gago petrificado, lo ganó la emoción, se debe calmar Gago, que realmente está armando un equipazo, que tiene un presidente, que es un mafioso de aquellos, que consigue guita de todos lados, y le arma un equipo, para que pueda pelear todos los frentes Racing, y Racing cuando no llega a una final, la inventa como a Udabi, Racing apuesta a la Copa Libertadores, ha traído a Paolo Guerrero, hay que hablar también, la carrera si no han perjudicado, con la expulsión de Maxi Morales, que intenta patear un balón, y cuando baja el pie, sin querer le mete un planchazo, al jugador ecuatoriano, jugada de VAR, van al VAR, la miran, ven el contacto, y automáticamente, lo expulsan a Morales, para mí no era para echarlo, al jugador, de la academia, que debe jugar más, que debe tener minutos, que vino a ganar la Copa Libertadores, que no sé qué carajo pasa con Gau, que no juega, pero el rato que tuvo, no lo aprovechó, lo expulsaron, de manera injusta a Morales, que es un jugador, que le sobra para jugar al Racing, hizo las inferiores de la academia, le ha ido moviendo donde jugó, vino bien físicamente, marcó la diferencia, del partido en Abu Dhabi, con Boca, y tiene que ser titular, otro tema, que voy a analizar, con mayor decisión, seguramente en mis redes sociales, ojo Racing, que en estas horas, si Matías Rojas, no arregla todo con la academia, su futuro puede seguir en Argentina, en el Club de la Ribera, hablamos de Boca, esto es una bomba, una información que tengo, para dar la dicha de Racing, hubo tres llamados, de un dirigente, muy importante de Boca, no voy a dar el nombre, de muy buena fuente lo tengo, que lo ha llamado, y Rojas, se siente manoseado, se siente, no muy contento, en las últimas horas, porque pasa los días, pasa las horas, y el jugador, rinde dentro del campo de juego, y quiere renovar con Racing, y Blanco no le renueva, y la orden de Blanco, era colgar al jugador, hasta que renueve, Gago se paró de manos, y dijo, si quieren que yo sea el técnico, voy a poner a quien yo crea mejor, y ese es Rojas, que es el jugador más importante, por momentos, de Racing, y de fútbol argentino, que puede llegar a jugar en Boca, recuerden, que cuando jugó en el fútbol argentino, quien lo trajo en su momento a Lanús, fue nada menos, y nada más que Jorge Albirón, así que atentos, hinchas de Racing con esto, hay que decir, que Racing ganó bien, por el primer tiempo que hizo, en el segundo tiempo, para el olvido, con muchos errores propios, que llegó al empate, injusto a la expulsión de Morales, se debe serenar a Racing, debe parar con este, microclima, que por momentos insulta, hasta a los jugadores, Racing debe ser un club modelo, porque hace rato se acomodó, desde lo institucional, está en su mejor momento, después de mucho tiempo, se van emparejando las cosas, en la academia, que tiene un montón para dar, que a pesar de que reitere, que Víctor Blanco es un mafioso, que tiene arreglos con el kirchnerismo, que tiene problemas con la barra, que tiene arreglos con Cambiemos, hoy por hoy, la academia, ha encontrado una paz, en lo institucional, Racing que va a tener elecciones, y su fantasma va a ser Diego Milito, que quiere presentarse, para ser presidente, de la academia, que se pidió con el mismo Blanco, y que hoy por hoy, está el mago Capria, en la figura como manager, Racing ganó, Racing tiene puntaje ideal, en esta Copa Libertadores de América, que deberá viajar a Ecuador, en la próxima fecha, pero que realmente demuestra, que quiere pelear la Copa Libertadores, junto con Argentinos Juniors, son los equipos que mejor han arrancado, arrancó mejor que River, arrancó mejor que Boca, en esta Copa Libertadores, gracias por estar, no olviden de suscribirse al canal, no olviden de activar la campanita, y de seguirme, que siempre vamos a estar, con información, análisis, editoriales, reacciones, programas en vivo, entrevistas, y todo lo que tiene que ver, con el fútbol argentino, con el fútbol de la Copa Libertadores, con la Champions, y por supuesto, también con el ascenso, abrazo grande, suscribite a este canal, autogestirado, hecho a pulmón, pero sobre todo, con el corazón, mi nombre es Lucas Semir, periodista deportivo, relator, conductor, pero sobre todas las cosas, buen tiempo, abrazo grande.